Claro Última y nos vamos La otra puta parte ya estuvo muy asqueroso Todas No Todas No pues todas Ella no contó porque pues Vatos acá Pero no nos habían jodido A nosotros tampoco Listo para salir A escena La felicidad es una arma tibia Corre, 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 corre Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Pasito tu Bienvenidos a la grieta Del invocador ¿Se cargó? ¿Que comience el espectáculo? ¿Se cargó con ustedes? Ya wey, ya estamos adentro del juego 30 segundos Para los súbditos Ya 30 segundos para los súbditos No ha aparecido De que un invocador Se ha desconectado Si ensucian mi vestuario Me molestaré mucho Déjame voy al gasta Ahora sí Ahora sí, un invocador se ha reconectado Yo soy puro Mi obra es pura La, 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 la No, 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 no Ahí, yo Debe estar en su lugar Yo tocaré tu corazón Parece que esta también la vamos a ganar Vayne esta sola No, ya la banquearon Ya la banquearon Ya la banquearon Pues sigue sola Yo aquí la veo sola Arriba 2-1 Todo nos pasa Juan, no hay bronca Ay baboso Te juro que era Vayne La dicha solo llega en el instante Ah, Astro Teemo Es el que le va a ayudar No manes A ver Teemo Teemo Teem Ven para acá Teemo Teem Si ahí esta Astro Teemo Con ellos Ahora si ya se vino para acá El Astro Teemo Ay baboso No le peguen a Juan y Paz No No Ay wey se te abrió ese pinche pijazo por el culo Aguantame man El mundo es cruel El mundo es cruel No tiene por que ser Han escondido ahí el puto Ah ¿Qué pedo? Tu vida no tenía valor antes de conocerme Te ha escondido wey Es como las aplica el Kyoko Así que no avances más de lo que se pueda Todos a sus lugares ahora Ay Hija de su wey A ver que hubo Cada vez que decía el Wills que El wey que ese que traes es vieja No mames wey No No te pase ni pendejo Que hace armas Memó Uy C spun Te veo la verga dentro y me aromeo No Ah, qué mamada, güey. Yo no quería llevármese a muerte, pero no quería que se largara, lo quise levantar. Aguas van aguas. Esto sería más fácil salir sangre de otros colores. Aguas de este lado. Esta pasión me obliga. El arte debe inspirar terror. Ahí aviéntale el pinche timo. Aguas de este lado. 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 Ya se fue para allá El arte requiere de cierta crueldad Regresa a comprar, ahorita yo voy Les brindo catarsis a mis clientes Y a mis víctimas Pinchas trotimo wey Se ve bien mamo Que vuela que Es muy difícil trabajar Eh que pedo Me atore wey Pinche bug mamon wey Me quede atorado ahi wey Agua C wey No me comprenden Lo ve yo no puede ser maligno Y ahora El recomendado Quiero esto Ah todavia no Ahí voy Ahí voy Voy pa ya Me gusta una composición violenta Cuatro hijo de puta Cuatro hijo de puta Cuatro hijo de puta Cuatro hijo de puta Cabron Jim Jim Nick Bueno Bueno pues es que se va a poder lo que quiera no El que te esta tocando a ti wey El que te esta tocando a ti wey El gin El gin Que hay dos weys ahi Bueno quieren gankearse Cume ellos y ve Este arte es compulsivo No puedo recibir Van a salir gankeados Van a salir gankeados Ahí va el puto leicine Mierda Ahí va el puto leicine Mierda Si el gin se arrimaba ahorita lo jalaba Esta es tu llamada escena Esta es tu llamada escena Esta es tu llamada escena El trabajo se quemó La man que quita que quito blitz Paolo Y esta gancho loco que No es que le cago el puto hongo de esto La muerte es definitiva, pero asesinar no tiene por qué Unico Me le chingara a su madre, estúpido Ay, ay, ay Eso, chingalos, chingalos, güey Ah, no seas mamón ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¿El tío no fue? ¿Qué pasó? No, güey, es que si hubieras visto la jugada hasta aquí Ya has caído ahí Está bien mamón, esa propia jugada Hay de cuenta que por matar al Lee Sin, güey Nos quebraron a los tres, güey Por eso, güey Yo sé que ese puto Pimo casi casi lo tenía, niña No, ya lo peguaron ¡Ah! Ya, la verga Ah, ya sé, güey La tienen cagados los putos hongos de ese güey, eh La verga La voy a... ¿Qué nivel soy? Soy ocho No, déjame regreso, güey Voy a comprar la baratija para descubrir esos pecados Es muy simple cuando disparo, ellos bailan Tiene hasta la verga ese puto mono con su sombra No es hasta el nueve, eh La que se va moviendo contigo es hasta el nueve Ay, güey, 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 güey No, no tardo una hora No, no tardo una hora Dice, ah, güey, para allá, güey No, no tardo una hora Ya, güey, para allá, juan No, 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 ya ves que se mueve lento sin botas, güey, no tengo nada No, 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 no Pero solo la móvil se gasta Digra ¿Ves? A ver otra última 52 segundos 52 segundos ¿Para qué? Para que se active esa mierda wey Ahora es que no Puto ping no va a necesitar de esto Como no wey Nunca daño a nadie El arte es lo que mata Paaa Mierda Pueta, pueta, pueta Pueta, pueta ¡Para Juan! Wey, porque no le pego y luego porque le pego wey No tomen la masacre Como una flora Clase 9 Si, ya, hay que ir a comprar esa mierda Compró un puto ping Que si se mueve Ay, ya me fundó la torre Puta madre Voy Ahorita lo compro este ¿Tanto le baja la torre así cabrón? Que si se mueve Este vato nunca me ha gankeado Y el ping Ni compraste nada Ahí tengo el 3 Y el 4 wey Esos no puedes ver el puto hongo wey Con el 3 no puedes ver los putos hongos Pero con el 4 si wey Está diciendo que compres un ping wey Está diciendo que compres un ping wey Está diciendo que compres un ping wey Ahorita voy a checar toda la zona a vista de champiñón Compre un ping normal wey Ponlo exactamente enfrente de este cabrón Y te va a mostrar todos los de enfrente wey Entonces cuando estos vatos se acerquen A tumbarte tu pinche hongo Ahí está era A tumbarte tu pinche ping ¿Qué va a pasar? Jalas cabrón y ya Dejas la madre Bailarán Cantarán Morirán Ay cabrón se vean que ahora este vato El espectáculo nunca termina Ya este vato Llega los hago que caigan ahí wey Envidio al silencio Es un lujo que no tengo Vamos vayan 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 El arte debe existir más allá de la razón Porque... ¡Quieren asiste se ha quedado! Ode! ¡No es que no los numero males no hablamos de la razão Esto aparece antes que tengoca Por vetos Ahí está el Pimo ¡Végale! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa puta vena está cagando Dejera llevarle al topal a este vato Las cago todas Son marionetas, tiro de sus cuerdas y ellos bailan No hay poesía que iguale mi obra Aquí hay un hongo Soy el cantante sin voz El bailarín sin piernas Dale Juan Ay casi me lo chido Aguas aguas Esa Vayne que digo que está Viste Esa Vayne está cagando Esa Vayne es la que está haciendo el cagadero Fokus a Vayne El pinche Pymu olvídalo Le voy a ayudar a ese wey algar Si, el arma es iónica Píralo Eh que es eso Es eso que se veía ahí wey Mi público me espera Juro que cada actuación será la última Siempre miento Mames cabrón Es hijo de su puta madre Tus hongos por todos lados Solo a la audiencia No es lo verdadero Un momento anterior al disparo Es doloroso Te la quité wey Raca sangrienta Yo ya hice mi chamba No ya wey se va a salir Es exquisito momento Previo a que suba el telón No, no no Es el que fue más feado aquí El equipo contrario Lágrimas y risas Les traigo ambas Aguas con Vayne Aguas con Vayne No, ya lo vieron Se habría marcado ese pinche Pymu Ya voy a ir a buscar Sus putos chanquinos Por todo lado Si, había tres Si, es que vine a ver Si donde están los pinches En los de ese pendejo wey Si, había tres Ya se los trajo todos No sufriré esta fealdad Pa' que vas para ahí? No 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 Esta pasión Me obliga Me bajaron para dar un espectro Mira aquí tienen pinches Estos hijos de puta wey Si quieres me puedes ayudar eh Mames La tentación de un arma cargada Estoy guardiando toda la zona Mira Ahí van los pendejos Si, mata a Teemo wey Porque andabas allá A la quinta verga Fuego rápido ¿Dónde está el drama? Ahí viene Vayne Y ahí viene Teemo también Que doce tristeza el asesinar Que doce tristeza el asesinar Manita wey ¿Se ayudan acá no? Vamos, vamos, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí van donde quieran Ves ah 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 Ve Hill Cuando controla oh Hey produce A ver ya, hay vuelta ya, y cuando yo ya voy a la pinche torre de todo. Acommodé esta pinche chingadera de velocidad, mata bro. Cada bala es un trozo de mi alma, cada disparo es parte de mí. Qué feo, aquello se lo chingó. Mi talento lo justifica. A través de mi obra. Jueve su rejuta, madre de tu madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es suficiente ser bueno. Debo ser perdido. Cuidado, Juan. Cuidado. Solo me siento vivo cuando el arma dispara. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Me pongo nervioso desde cada función Vamos a hacer cuanto a la Pinky Bane Puta madre Ya wey Acabas de temprano me iban a joder Ase wey te va a morir allá wey Ya ahí van Ahí van los Minions Top ya está todo puteado Así como van A lo mejor si les ganan Me pregunto que piensan cuando me ven Y me andas a ver vamonos Juan Vamos bien La felicidad es una arma tibia Cuidate Juan Me llaman loco ¿Qué artista no está loco? Ay caro Por payaso pellejo Primer gancho wey que te avientas de la puta del día wey Si siguen interrumpiéndome ¿Cómo esperan que termine mi obra maestra? Comienzo el escenario Puta ben ya me tenía harto Puta madre wey no te comas los ojos nomás Aquí a dragón ya dime vez Creo que resuciten toda la bola de sangre Cada elemento Ah wey de la droga Si ensucian mi vestuario Me molestaré mucho Yo surgí de la suciedad y el fango Yo soy el peor de Loto Yo soy belleza El mundo es cruel No tiene por qué ser feo Todos se van a recalgar wey Vamos a mí Vamos a mí Mis clientes esperan lo mejor No que no hijos de puta Ya ven que les íbamos a tronar Y dijeron Mejor vamos a caer Yo soy puro Mi obra es pura Esto sería más fácil Si hubiera sangre De otros colores Van por mí El arte debe inspirar Los brindo catarsis a mis clientes Y a mis víctimas ¿Dónde le dieron en su madre a aquel pendejo? Va a creer Cuidado Aguas Aguas con Vayne Copa terra Si está brava Por eso Redicisima Madre La verga Inmaculado hijo de culpa nada Ya nomas ese pobre primo pendejo cara de mi huevo izquierdo La verga Es muy difícil trabajar en estas condiciones Esto es un chudarón Me gusta una composición violenta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vete Juan, vete. A verga, ven. Ojalá esté para morirte, prima. ¿Qué? Ojalá esté para morirte. A veces, el silencio puede ser... El chiste es que no estuvieron tan confiados de llegar así a la mano. ¡Toma, mano! ¡Qué. ¡No me gusta, no hay ninguno! ¡Este es lo que va a morirte! ¡No me gusta, no me gusta! Ay no seas mamón Daren, como te largas tú solo A minions, ahí abajo Uh, vale ver aquí con dragón Voy, voy, voy Mis críticos suelen vivir poco No, farmeaste lo lindo ahí, wey Bailamos Yo inspiro la acción No, sus babos Algún día mi genialidad será comprendida Divino Este arte es convulsivo, no puedo resistirlo Ay gracias, gracias, gracias Gracias, sí, sí Te amo Me salvó el wey con un pati Aguas con Vayne, eh La muerte es definitiva Pero asesinarlo no tiene por su prueba Aguas de la perra me quiere matar Sí, sí, sí No, 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 no Es que ya no es Me robó la acción ¿Qué traje de mi ala? No, no No, no 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 Arrepá y morro, ustedes se ven Arrepá y morro, ustedes se ven Gracias.